Los pequeños de la casa tienen muchas opciones este fin de semana. La foto, archivo, el programa Great American Christmas Holiday Lights en la Ronald Reagan Presidencial Library, 40 Presidencial Doctor, Simi Bali, continúa por el resto del año con un show, que combina las viejas tradiciones navideñas con moderna tecnología. El despliegue de luces está ambientado con notas musicales nostálgicas de la temporada, esencias y adornos por toda la biblioteca. Seis a diez de la noche. Boletos doce dólares a diecisiete dólares. Informes 805-577-4066 y ReaganFundation.org. Teatro navideño La obra, The Year Without a Santana Claus que presenta The Trubador Theater Company en el portal Theater 11206 Weddington Street, North, es una combinación de las fiestas navideñas, música de Carlos Santana y los Travis, los miembros de esta tropa teatral. En la obra, Santa necesitará, Black Magic Woman, porque está enfermo y con el corazón espinado, y cree que no puede contar con nadie, encima de eso, y para empeorar las cosas, This Boy's Fight viene con una fiebre de 102. En inglés, termina el 30 de diciembre. Funciones de jueves a domingo. Consultar horarios en la página oficial. Boletos 45 dólares a 75 dólares. Informes 818-508-4200 y el portal Theater.com. El taller infantil Osogatsu regresa al japanese American Cultural and Community Center 244 San Pedro Street, Los Ángeles, para celebrar la llegada del Año Nuevo. La actividad desde este año incluyen talleres de caligrafía moderna, confección de riosa, taiko, impresión en serigrafía y otras. El espacio es limitado y es necesario registrarse con antelación para participar. 9 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Boletos 40 dólares a 50 dólares. Informes 213-628-2725 y jacce.org barra o Sogachu. Sábado 29 la doctora Gloria Arjona ofrecerá una chala en el Museo Bowers 2002 en E. Main Street, Santa Ana. Acerca de la lotería, el juego de mesa más popular de México que tiene su origen en la Italia medieval. La experta explorará la conexión de la lotería con el viejo juego de mesa de la antigua Mesoamérica llamado Patoli. Después de la presentación se jugará este singular juego. 1 y 30 de la madrugada a 3 de la tarde. Gratis con el pago de entrada al museo. Entrada 9 dólares a 12 dólares. Informes 714-567-3600 y Bowers.org. Foto, archivo George López, llega con su Wall Wall Tour al Teatro Microsoft 777 Chick-Herm C.T. Los Ángeles, un show de comedia cargado de referencias a la propuesta del presidente estadounidense de construir un muro en frontera que divide a este país con México. 8 de la tarde, boletos 39 dólares con 50 centavos a 69 dólares con 50 centavos. Informes 877-234-8425 y microsoftciter.com. Foto, Getty Images Festival Equestre en Los Ángeles Equestrian Center 480 W. Riverside Doctor, Burbank mostrará en su Equestment Fest las unidades secuestres que participarán en el desfile de las rosas. Tanto hermosos caballos como diestos jinetes ejecutarán algunas de las suertes que harán durante la famosa parada de Año Nuevo, entre ellas danzas y floreos con las sogas. Durante el festival también se pueden visitar los establos, hablar con los jinetes y conocer más acerca de las razas de los animales. Habrá comida y bebida a la venta. 10 de la mañana a 3 de la tarde. Boletos 15 dólares a 40 dólares, gratis menores de 5 años. Informes la guión equestriancenter.com. Foto, Tournament of Roses Equestment Fest El Barton Cash Park 13650 Mindanao Way, Marina del Rey, el parque más grande de esta ciudad continúa con los festejos navideños. A partir de las 4 de la tarde, cantantes de villancicos vestidos como en los cuentos de Dickens, interpretarán temas clásicos de la temporada a capela. Luego, a las 6 de la tarde, se proyectará la cinta, Frozen. Se recomienda llevar sillas de playa o cobijas para picnic. Admisión gratis. Informes visit marinadelrey.com. Foto, Disney El New Beverly Cinema, 7165 Beverly Boulevard, Los Ángeles, proyectará Gremlins, una cinta de 1984 dirigida por Joe Dante y protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton y Polly Holiday. Ya saben las reglas, no expongan a estos seres a la luz brillante, no los mojen y, sobre todo, no los alimenten después de la medianoche. Funciones sábado y domingo 2 de la tarde. Admisión 6 dólares incluye unas palomitas tamaño infantil. Para todas las edades. Informes 323-938-4038-yteniubex.com. Artes 1 para celebrar el inicio del año nuevo, el Museo O3, 4700 Westerner Itakas Way, Los Ángeles, abrirá sus puertas el primer día de 2019. Además de poder dar una vuelta por este recinto dedicado al arte del viejo oeste, los visitantes pueden disfrutar de los últimos días de, Rick Bateau, Things You Know But Cannot Explain, que termina el 6 de enero y que significa la primera gran retrospectiva del artista, que consiste en pinturas a gran escala, dibujos, pinturas y esculturas. Abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada gratis. Informes 323-667-2008-3.org. Foto, cortesía Museo O3 Desfile de las Rosas como cada año nuevo desde hace más de 100 años. El primer día de enero se efectúa en las calles de Pasadena el famoso Desfile de las Rosas que además de decenas de carrozas adornadas con flores presenta el paso de bandas de música. Charros, caballos amaestrados, bastoneras y celebridades. Comienza en el área de Old Pasadena y sigue por el Colorado Boulevard por un tramo de aproximadamente 6 millas. Gratis desde las calles del Boulevard. Informe 626-449-4100 y turnamentofroses.com. Punto, foto, archivo.